El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha remitido una misiva al presidente del Banco Europeo de Inversiones, en la que cuestiona el préstamo de 125 millones de euros concedido a la multinacional Redexis para introducir, consumir y quemar hidrocarburos gaseosos en Canarias e insta a que esta financiación sea retirada y destinada a promover energías limpias. El Cabildo de Gran Canaria considera que el Banco Europeo de Inversiones financia en este caso con fondos públicos europeos una operación que contraviene uno de sus tres principios básicos de la propia entidad, como es la lucha contra el cambio climático, por lo que traslada a su presidencia la solicitud de reconsiderar esta financiación para dirigirla al desarrollo de energías limpias y sostenibles en Canarias. El Banco Europeo de Inversiones ha tenido que reevaluar otros capitales inyectados a entidades o proyectos a causa de fraudes o políticas de claro perjuicio social, como el caso de las emisiones de Volkswagen o de la plataforma Castor, y su reciente apoyo a Redexis para introducir redes de gas en las islas, representa un nuevo y evidente caso de insostenibilidad social, medioambiental y energética. En la misiva, el Cabildo de Gran Canaria expone diversos argumentos para solicitar la reconsideración de esta operación por ser contraproducente en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, de sostenibilidad, de seguridad, de rentabilidad y de transparencia, entre otros. Nueva Canarias, en San Bartolomé de Tirajana, ha denunciado contradicciones en el número de hamacas y sombrillas que el consistorio tiene autorizadas por costas y las que hay actualmente en explotación. Por su parte, el edil de playas, José Carlos Álamo, ha reconocido que en torno a unas 800 hamacas se encuentran en el estadio municipal de las palomas porque aún no se han podido colocar debido al temporal. La formación nacionalista siempre ha barajado el número de antaño de 5.200 hamacas y 2.600 sombrillas. Sin embargo, en uno de los expedientes del último pleno, la información utilizada para el informe sobre la excepción de evaluación ambiental del servicio de temporada de playas se indica que el total de hamacas se reduce a 5.050 y las sombrillas a 2.525. En este sentido, Nueva Canarias ha señalado que no se explotan todas las hamacas autorizadas ni se completan los sectores con el número de hamacas y sombrillas que corresponden. El concejal José Carlos Álamo ha recalcado que se alcanzarán las 5.000 hamacas y reconoce que se ha eliminado un sector de hamacas con el objetivo de equiparar las zonas para aquellas personas que no quieran alquilar hamacas, así como habilitado espacios para la práctica de deportes acuáticos. Por otra parte, Álamo ha criticado las incongruencias de Nueva Canarias y a su portavoz Ángel López, cuando antaño criticaron un excesivo espacio dedicado a las hamacas y sombrillas, y ahora se quejan de exactamente lo contrario. La consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, ha anunciado este lunes el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda, por el que se desvincula de forma definitiva el régimen económico y fiscal canario de los futuros sistemas de financiación autonómica. Dávila ha considerado que la desvinculación definitiva del REF hace justicia al archipiélago y equipara la financiación con el resto de comunidades, y ha pedido a todos los partidos que apoyen el texto en el trámite parlamentario. La consejera ha valorado el trabajo técnico realizado durante el trámite de enmiendas y la colaboración entre Coalición Canaria y Nueva Canarias. Una vez formalizado el acuerdo, será posible que los fondos destinados a las islas para compensar su carácter de territorio ultraperiférico no compute dentro del nuevo sistema de financiación que ha de servir únicamente para sufragar servicios públicos básicos. Dávila ha precisado que se trata en definitiva de que los fondos que llegan a Canarias a través del REF no dependan de la voluntad de los sucesivos gobiernos de España. Nueva Canarias ha anunciado la supresión del impuesto al sol en el archipiélago, en una enmienda incluida en el principio de acuerdo alcanzado en las negociaciones en curso con el Gobierno estatal sobre los nuevos aspectos económicos del régimen económico y fiscal. El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, indica que junto a la prohibición de la materialización de la reserva de inversiones en el alquiler vacacional, son dos de las nuevas medidas de Nueva Canarias que, junto con las conquistas históricas en vigor del acuerdo de los presupuestos generales del Estado de 2017, quedarán ancladas en el nuevo REF económico. A este primer conjunto de enmiendas parciales se le añadió un compromiso adquirido por el presidente Mariano Rajoy para suprimir el impuesto al sol de la producción energética de Canarias. De esta manera, a través del REF, se blinda el derecho de los canarios a producir, vender e intercambiar su energía sin tener que pagar cargos, tarifas o impuesto alguno. El segundo bloque de enmiendas parciales son nuevas medidas que, como las anteriores, promueven la igualdad de oportunidades para los canarios, según el presidente de Nueva Canarias. Entre ellas, la prohibición de la materialización de la RIC en la vivienda vacacional, que también se ha incluido en este principio de acuerdo. La situación de las nueve empleadas que atienden la limpieza del edificio judicial de Telde es desesperante. Desde el pasado mes de septiembre vienen soportando retrasos a la hora de cobrar sus salarios e incumplimientos por parte de la empresa Rallons Servicios. La situación de la mayoría es delicada y se sienten burladas y engañadas por una empresa que ni tan siquiera les ofrece algo de información. Al no recibir sus nóminas, muchas no han podido atender los gastos comunes y, en algunos casos, esto ha derivado en cortes de luz y agua, ya que les endocen intereses por demora, lo que agrava su ya compleja coyuntura económica. En vistas a que no se vislumbra una solución a corto plazo que detenga su agonía, estas nueve mujeres han enviado un escrito a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, urgiendo encarecidamente a este departamento que adopte las medidas oportunas que permitan que sus vidas y las de sus familias vuelvan a la normalidad. Piden a los políticos que actúen y que no miren para otro lado ante la sistemática vulneración de derechos por parte del Grupo Rallons y exponen que no entienden cómo una administración pública sigue permitiendo que una empresa que le presta sus servicios no abone los salarios a sus trabajadores. Una decena de agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana participó ayer lunes en una jornada de formación referente a la gestión policial de la diversidad y atención a las personas trans. En las dependencias del Cuerpo Policial, el concejal de Policía y Seguridad José Carlos Álamo dio apertura a este taller formativo incluido en el proyecto Te Acompañamos, que ejecuta el colectivo Gama con subvención del Cabildo de Gran Canaria. En el taller se dio a conocer una batería de medidas de acompañamiento para el fomento de la igualdad de trato de oportunidades a personas transgénero cuando precisen ayuda policial o se encuentren en dependencias por cualquier circunstancia. Una trabajadora social del colectivo Gama y una activista de la misma organización fueron instruyendo a los policías sobre todo en aspectos relacionados con la terminología y para conocer las realidades y herramientas de este sector de la población. Se ofrecieron datos estadísticos, así como avances en el marco jurídico que afecta a la transexualidad, dando también nociones de las herramientas a tener en cuenta para conocer la realidad de las personas transgénero. El Servicio Municipal Emprende Santa Lucía sigue mañana miércoles con su plan de formación continua para pymes y personas emprendedoras, con un nuevo taller que lleva por título La Comunicación, la Calidad Invisible, a cargo del traductor Teneso Rodríguez. Este taller se desarrollará de forma gratuita durante dos días, el 14 y el 28 de febrero, en las aulas de formación de las oficinas municipales Vecindario 2. Teneso Rodríguez hablará de la importancia de la comunicación y de cómo influye ésta en la percepción de la calidad de las empresas, además de ofrecer herramientas para mejorar la comunicación interna y externa y cómo manejar bien el léxico para dar los mensajes más eficientes, sobre todo a través de las redes sociales. El plan de formación de Santa Lucía Emprende continuará en los meses de marzo y abril con un taller de cuatro días sobre el marketing on y offline aplicado a la empresa, que se imparte los días 14 y 28 de marzo y el 11 y el 25 de abril y tiene como ponente al especialista en marketing Julián Santana. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través de las páginas web santaluciagc.com o comerciosantalucía.com. El Ayuntamiento de Mogán arrancará su programación del Carnaval Costa Mogán 2018 el próximo martes 20 de febrero con el concurso de maquillaje corporal. La gala concurso se presenta como la actividad novedosa en el programa de este año y mantiene sus inscripciones abiertas hasta este viernes 16 de febrero. El consistorio establece en las bases del concurso un máximo de 15 participantes en la gala. La puesta en escena podrá ser realizada con un máximo de dos figurantes, mientras que para la realización el equipo podrá ser de hasta tres personas. El ganador de la gala obtendrá un premio de 1.500 euros, mientras que el segundo clasificado conseguirá 750 euros y el tercer premio estará dotado de 350. La temática del concurso es libre, debiendo ser el maquillaje original e inédito, pudiendo representar cualquier personaje o idea real o imaginaria. Los miembros del jurado y el secretario serán designados por la organización, quien compondrá al menos en un 60% el jurado por personas relacionadas directamente con el sector del maquillaje, la estética, las artes plásticas o las artes escénicas. El poeta gran canario Pedro Flores, Premio Nacional José Hierro 2017, presenta este jueves 15 de febrero a las 7 y media de la tarde su nuevo poemario, Coser para la calle, por el que recibió esta prestigiosa distinción concedida por la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes en Madrid. El acto tendrá lugar en el Palacete Rodríguez Quegles, junto con el crítico de arte e historiador Frank González. Publicado dentro de la colección literaria de la Universidad Popular, Coser para la calle enhebra los temas y símbolos comunes de la poética de flores, como la pobreza, las periferias, el amor, la pérdida, lo cotidiano y el ejercicio de la poesía. En esta ocasión, el poeta utiliza el simil del verbo coser para retratar el quehacer de su abuela en el barrio de su infancia y entretejerlo con el oficio de la poesía al que se encaminaba desde niño. Pedro Flores, que cultiva la poesía desde hace 30 años y atesora una treintena de poemarios, salzó con el Premio Nacional José Hierro el pasado noviembre de 2017. El jurado del concurso, con una dotación económica de 9.000 euros, estuvo compuesto por los escritores Ángel García López, Joaquín Benito de Lucas, Pureza Canelo, Antonio Hernández y Olvido García, quienes distinguieron el amor a la literatura y el lenguaje culto que destilan sus versos. Etebo, fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas en el pasado mercado de invierno, ha sido convocado por su país, Nigeria, para disputar dos partidos amistosos el próximo mes de marzo. Los encuentros que jugará su selección serán frente a Polonia el viernes día 23 en la ciudad de Uruká y contra Serbia el martes 27 en Londres. El futbolista nigeriano, que ha jugado los dos partidos completos desde que recaló en su nuevo equipo, deberá incorporarse junto al resto de las Águilas Verdes el lunes 19, después del partido de liga que los amarillos disputarán frente al Deportivo de La Coruña en Riazor. El combinado africano, encuadrado en el Grupo D del Mundial de Rusia, uno de los más complicados al estar presentes también Argentina, Croacia e Islandia, se enfrentará a Polonia y Serbia con el objetivo de preparar la cita mundialista. Se da la circunstancia de que en Brasil Etebo coincidió con el último fichaje de Las Palmas Ezequiel, incorporado ya después del cierre del mercado invernal. El delantero que firmó hasta junio de 2019 no ha sido convocado en esta ocasión para el doble compromiso amistoso de Nigeria, pero sin embargo no pierde la esperanza de estar en Rusia y confía que su actuación en la Unión Deportiva pueda servirle de catapulta para lograr su objetivo. Marcos Ortega Torres sabe que el viernes disputará su quinto combate desde que pasará al campo rentado del boxeo, pero no sabe siquiera quién va a ser su rival. Y pese a ello se apresta a cosechar su quinto triunfo en el boxeo de los guantes encordados y vendaje duro. El púgil gran canario subirá el viernes al ring de la gallera del López Ocas en el combate de fondo de una velada mixta que además contará con 10 combates profesionales. Marcos Ortega añade que es otro paso más en su objetivo de ir ganando combates para poder aspirar a la disputa del Campeonato de España. Es el sueño que este púgil de buena planta y fuerte pegada tiene en su mente y que a muchos como a su ídolo el británico Anthony Joshua, campeón del mundo del peso pesado, se le han hecho realidad. Marcos Ortega es conocedor de las dificultades que entraña cumplir esa empresa con la que siempre ha soñado desde niño y el primer peldaño es ganar el viernes al rival que le toque en suerte. El Herbalife Gran Canaria mira a la Copa del Rey de esta semana en el arena con optimismo si finalmente la huelga de los jugadores permite su disputa tras imponerse de forma rotunda en la pista del Montevic fue labrada por 66 a 86. Los amarillos cumplen con los condicionantes que todo entrenador desea de cara a una de las citas cumbres de cada temporada. Uno, la buena dinámica de resultados y dos, la salud. En cuanto al primero, el Gran Cana suma cinco victorias consecutivas y por lo que respecta al segundo, después de verse afectados por una plaga de lesiones durante los últimos meses, ya tienen únicamente a Marcus Eriksson en la enfermería. Además de la motivación que supone el derrotar a tu primer rival en la Copa del Rey y arrebatarle la sexta plaza de la Liga Endesa para sentarse entre los puestos de los playoff por el título, ilusiona el juego desplegado y la imagen de equipo bien armado que demostraba el cuadro claretiano en el pabellón Fernando Martín de la capital de España. Y en esa victoria por 20 puntos en Fuenlabrada, tuvo mucho que ver la intensidad defensiva impuesta por los amarillos, que en los últimos encuentros ha conseguido paliar uno de sus déficits de la presente campaña. Los intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales de madrugada predominarán hoy martes en el nordeste y este de las islas de mayor relieve, extendiéndose a la primera mitad del día en el norte de La Palma y sin descartar alguna lluvia débil por la tarde. Habrá temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso y el viento será del nordeste que girará a componente este, siendo flojo en la segunda mitad del día. En el mar habrá componente noroeste, oeste, fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 2 metros. ¡Gracias!